hola que tal amigos y amigas de youtube como están si no se han suscrito a mi canal pues háganlo ahora mismo no se van a arrepentir aquí encontrarán información sobre todo tipo de plantas y flores tips cuidados datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas bellas y sanas en casa sus jardines anden inscríbanse lo mismo es gratis y no se van a arrepentir se los aseguro yo aquí seguiré ruñando ya saben hola amigos amigas de mi jardín espero se encuentren muy bien todas y todos les doy la bienvenida a esta nueva emisión de rumiando en tendencias un muro es un espacio muy especial en cualquier construcción pues puede servir como un lugar de relajación o descanso y más cuando está decorado con algo verde si me refiero a las plantas yo soy su amigo Mr. Lewis y esas son las tendencias para decorar muros con enredaderas y guías comencemos en 3 2 1 ahora nuestra primera tendencia son las llamas de alegría esta hermosa enredadera le llaman comúnmente como llamarada su temporada favorita es el invierno ya que es cuando está en su mero esplendor decorando con esas flores alargadas y atrompetadas que a distancias brillan como si fuera fuego cuando el sol directo cae sobre ellas es una planta perenifolia es decir que sus hojas viven durante todo el año pero su floración como les he dicho solamente se da en invierno también por eso le llaman bignonia de invierno es una alrededor de rápido crecimiento ideal para cubrir pérgolas barandales y muros además su follaje es muy llamativo esta planta le encanta a las abejas si tienen esta planta seguramente los polinizadores visitarán sus jardines en casa nuestra siguiente tendencia son las trompetas azuladas es otro tipo de bignonia es una enredadera que también le llaman leticia o bignonia azul aquí en guadalajara en la colonia americana podemos ver distintas casas y casonas decoradas con esta hermosa guía estas flores atrompetadas tienen un color que no es muy común de ver en flores es como azulado violeta y es muy llamativo si la analizamos bien morfológicamente parecen como orquídeas suele ser una planta trepadora muy resistente podemos emplearla en paredes en muros en rincones en cualquier lugar donde queramos poner alguna enredadera nuestra siguiente tendencia son las hojas rústicas me refiero a esta hermosa y muy común yedra son plantas colgantes o trepadoras que suelen ser súper resistentes y rústicas son muy populares la podemos conseguir fácilmente en cualquier tienda de plantas o vivero y a un precio que no es muy caro existen variedades variegadas pero esas son muy delicadas y además no crecen tan rápido como esta la hiedra común además según la nasa sirve para purificar el aire por lo que si en tu barrio hay mucha contaminación por los camiones las empresas cualquier otro punto de desechos tóxicos pues esta planta es ideal para purificar tu aire en casa Nuestra cuarta y última tendencia son las guías de unión se trata de un ficus trepador de hoja pequeña en forma acorazonada existe una variedad variegada que tiene el borde blanco como si le hubiera caído nieve pero esa es más delicada y además no crece rápido si piensan decorar con esta hermosa planta trepadora pues les recomiendo colocar algunas 5 o 6 con al menos unos 80 centímetros de distancia entre una y otra para que juntas logren ese trabajo perfecto de formar un tapiz en la pared un tapiz verde lleno de vida estas fueron las tendencias para decorar muros con guías y enredaderas si les gustó este vídeo no olviden dejar manita arriba y compartir con sus amigos y familiares además espero que abajo leer todos sus comentarios para con mucho gusto responderles y si no se han suscrito a este maravilloso jardín háganlo ahora mismo es gratis y no se van a arrepentir ya verán yo les espero aquí en una nueva misión de rumiando en tendencias hasta luego amigos y amigas de mi jardín nos vemos les presentaré las tendencias de las tendencias de tendencias de nos puede servir para decorarlo mirarnos pues puede ser pues puede servir como decoración especial en cualquien 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 en cualquier forma que nos puede ayudar para decorarlos un muro son derrumiando en tendencias derruma derrumiando en tendencias excepción de la clima y alejía chau 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 Gracias.